Bienvenido a Descafé 360. Por favor, abre la aplicación YouTube en modo DR para que puedas disfrutar esta increíble experiencia. Iniciamos este viaje en una de nuestras cientos de plantaciones alrededor del mundo, donde a través de nuestro programa de agricultores y un proceso que acompaña una gran tradición, llega a nosotros la intensidad, aroma y color de un exquisito café. Para Nestlé Professional, es un agrado invitarte a vivir una experiencia única de café, a través de la presentación oficial de Nescafé Expreso, granos de café molido al instante por la nueva máquina dispensadora Nescafé Alegría Combi. Te esperamos el 17 de julio del 2018 a las 18 horas. Centro de Arte Contemporáneo, Museo en Antiguo Hospital Militar, Montevideo y Luis Dávila, Quito, Ecuador.